Mi nombre es José Miguel Rodríguez Castro, soy conductor de aplicación. Miguel, el próximo lunes iniciaría, pues, se abriría las puertas a Didi aquí en Navajoa. Platícanos, ¿cómo beneficia a ustedes los conductores de esto? Pues mira, sí se ha estado comentando lo de Didi. En ciudades como Obregón, Hermosillo y otras, sí ya se lleva lo que es Didi, ¿no? Me han comentado que lo que tiene Didi es que tiene mucha interacción, pues, con los conductores. O sea, hace tantos viajes te doy esto, cuestión que a las otras aplicaciones les hace falta. Desgraciadamente aquí en Navajoa, por ser considerada una ciudad pequeña o no sé cuál sea el estatus que lo tienen, no tiene esos beneficios. Me he ido yo a Obregón, Hermosillo y veo que las aplicaciones como Uber, por así decir, tienen otros beneficios que aquí no se dan. Entonces, si llega una competencia como tal, bien hecha, bien formada, con su buena seguridad, que esperemos que Didi así lo dé, buena seguridad, buen servicio y buen precio, pues uno va a escoger, pues, siempre la competencia va a ser buena por eso, porque te da chance de escoger lo mejor. Y si no te ponen las pilas, pues te vas quedando rezagado y ahí te vas perdiendo, como pasó aquí. A lo primero muchos taxistas no aceptaban las aplicaciones, pero ¿por qué no? Si es beneficio para nosotros. En mi caso, por ejemplo, yo estoy lastimado de la columna. Es muy difícil conseguir un trabajo y ya la aplicación me da chance de trabajar en esto. Y no porque sea una persona que no pueda trabajar en una empresa o no siga las reglas, sino porque mi estado físico no me deja. Miguel, es la tercera aplicación que se va a tener en Navajoa. ¿Esto qué les parece a ustedes? Me parece bien, porque como la plaza es pequeña, una de las tres se va a llevar a la mayoría de los usuarios, la que mejor ofrezca. Entonces, si quieres sobrevivir como aplicación, el mensaje es muy fácil. Da mejor servicio, da mejor para los conductores, danos más y te vamos a apoyar. Muy bien, este lunes empiezan el Didi, ¿no? ¿Cuántos conductores aproximadamente hay en Navajoa de Uber y de Indrive? Pues mira, antes de la pandemia había bastantes. Empezamos con un parque vehicular que Uber es lo que propicionó. Uber no tuvo límite para inscribir gente. Llegó a haber 150 y a finales de diciembre, antes de la pandemia, ya había más de 800 conductores. Era muy complicado manejar así. Esperemos que Didi ponga también esa regla de un límite de conductores, porque la ciudad no es tan grande como para meter como Hermosillo, Obregón, mil, mil, doscientos conductores. Son demasiados. ¿Y por qué hay más? Porque causas como el COVID ahorita, que no hay casi empleo, no hay trabajo, hace que las aplicaciones tengan más conductores y más usuarios. ¿Cuál es la invitación a los usuarios de estas aplicaciones? Pues que escojan la mejor, la verdad. Que escojan la mejor, así como nosotros los conductores tenemos esa ventaja de poder escoger con cuál aplicación escoger, con cuál trabajar que nos dé más. Y ustedes también escojan más. Si a ustedes les va bien, a nosotros nos va bien. Si hay mucho pasaje, nosotros nos vamos a ir para la aplicación, que esté trabajando mejor, que dé más cosas y tenga más usuarios. Muy bien, muchas gracias.